La primera convocatoria de formación por parte del SENA para el año 2019 abre sus inscripciones hasta el 5 de noviembre para que los habitantes del departamento de Antioquia puedan ser partícipes de este espacio. Las inscripciones pueden realizarse en el portal de Sofía Plus, donde se encuentra toda la oferta de formación que incluye más de 300 programas principalmente en áreas de la economía naranja como lo son el turismo, la cocina, música, moda y tecnología. Hasta el 5 de noviembre están abiertas las inscripciones para que las personas que quieran formarse en los niveles operario, auxiliar, técnico y tecnólogo se inscriban en el SENA. Tenemos más de 14 mil cupos en el departamento de Antioquia para que de manera gratuita a través de www.sena.edu.co se inscriban todos quienes quieran ser parte de nuestra familia SENA. Recuerden, hasta el 5 de noviembre 14 mil cupos, formación pertinente con total calidad y de manera gratuita. Antioquia es una de las regionales que más oportunidades de formación trae para los colombianos. De los 14 mil cupos que se están ofertando, 7 mil 330 son para programas técnicos, 5 mil 945 para tecnólogos y los 845 restantes para los niveles de auxiliar operario y profundizaciones técnicas y tecnológicas. Para los interesados, el proceso de selección será del 9 al 20 de noviembre. Los aprendices seleccionados iniciarán formación el 28 de enero del año 2019.